La vida no es un algebrez, de a dos se juega esta vez, maldita sea lo individual, en jaque mate vos estás. Hola, 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 ¿cómo les va? Muy buen mediodía. Aquí estamos, un nuevo programa de jaque mate por la pantalla de Somos la Plata, Berizo y Ensenada, junto a mi compañero y amigo Damián Cerrate. ¿Cómo les va? Hola, Martín Postiglione, te di el mate, te doy la mano y arrancamos a pasar un domingo con todos los televidentes. Bueno, la idea es pasar un lindo momento, entrevistar, jugar a la pelota y también con el cubo, con el dado aquí en jaque mate. Hoy un invitado de lujo, hoy tendremos al capitán de gimnasia, a Lucas Lich, ¿la pasaremos bien? Estoy convencido que la vamos a pasar bien. Cumplimos con la otra mitad de la ciudad de La Plata, de la capital de la provincia de Buenos Aires. Ya hablamos con el técnico de estudiantes y hoy el referente, el capitán, el que decidió volver a su lugar. Contar, como lo hicimos en el primer programa, que el dado es el gran protagonista, con historia, con familia. Con anécdota. Con anécdota, con emoción, porque también el entrevistado, insisto, hoy el Bochilich puede emocionarse con algún video, con alguna sorpresa, con algún protagonista o algún familiar o amigo que le haga recordar algún lindo momento o hablar de su vida. Y por eso, el mate está. El juego del final, calibra la pierna. Mirame, mirame. Elongá, elongá. Uno, dos, y la derecha la tengo con tiza. Hoy, aparte, es tu pierna derecha contra la zurda prodigiosa del capitán de gimnasia. Yo tengo la sensación, la sensación, que hoy después de perder con Nelson Vivas... ¿Te late más el cuore? Sí, me pegó muy fuerte perder con un marcador de punta derecha. Entonces, yo ahora voy por el marcador de punta izquierdo. Tengo la sensación que hoy estoy mejor, que hoy estoy renovado, que quiero que los televidentes después se queden con un lindo regalo del Bochilich. Hoy confío. En vos confío. Amargo o dulce hoy para el Bochilich? Amargo, Posti, por favor. Amargo, sí. Porque yo soy el que tomó dulce, le pongo dulcorante y a los invitados no le gusta muchísimo. Te voy a agarrar un uruguayo al programa y se va ante el primer mate dulce. Bueno, ¿vos estás bien? ¿Estás preparado? ¿Estás tranquilo? Estoy mejor que nunca. Bueno, insisto, jugar, divertirnos, entrevistar y en el último bloque, aquí en el Complejo Il 4, pegarle un poquito a la pelotita. La propuesta está hecha. El Bochiluchas Lich, el capitán de gimnasia. Vemos el perfil. Escuchamos en la voz de Damián Zárate algunos puntos importantes de este jugador que se las trae y que tiene una rica historia. Fue un rey jugando la final de la Copa Homónima en la Madre Patria. Por tener como bandera a la última sílaba de su club europeo y ser un bericense Belay, se convirtió en un gran inmigrante y jugó contra Robben y Messi, entre otros. Se embarró en su convocatoria a la selección de Diego por una lección inoportuna. Es un lobo feroz, feliz en el bosque. Rememorando sus años de enganche, metió un gol en Avellaneda, pero pateando desde la plata. Sabe que la verdadera guerra no es el fútbol, porque las balas le pasaron cerca de verdad. Recorrió el planeta, pero sentencia a Berizzo. Berizzo es el mejor lugar del mundo. Bueno, aquí estamos. Ha quedado presentado el programa, el perfil de nuestro invitado. Hoy un jugador de gimnasia de Grima La Plata con un largo recorrido, Zárate. Así que después le ceba el mate y empezamos la charla con el Bochiluch. Yo lo tengo cebado, no solamente de larga trayectoria, sino que es el capitán del gimnasio. Sí, le voy a comentar. Antes de arrancar, en previa, le pregunté si le gustaba dulce o amargo. Me dijo cualquier cosa. Y a mí me gusta dulce, pero hoy lo preparé amargo. Amargo, está amargo. Así que bueno. Bochiluch, querido. ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, todo tranquilo. Bueno, ahí Zárate te va a dar el mate. Bueno, muchas gracias. Podés criticar. No, no, está bien. Viene bien, la previa venían bien los mates. La previa está bien, se está lavando un poco, pero... Sí, te voy a decir algo. Primero, ahí tenemos la medialuna de Lecrua, el abrazo grande para Hugo. Y en un rato las vamos a abrir. ¿Se pica una medialuna? ¿Se come algo diferente? ¿O uno como jugador la sigue, la dieta y todo es tranquilo? ¿O una, dos facturas? ¿Está bien? ¿Cómo maneja eso el jugador? Bueno, hoy me cuido más. Por ahí por la edad, hoy se tiene que cuidar mucho más. Por ahí no. Tratar de no comer nada de grasa. De vez en cuando algún permitido sí, pero bueno, estando en competencia uno trata de evitarlo. Lo amargaste recién, Bochiluch. Decís ahora mucho más. ¿Lo aprendés con el recorrido de los años y además la experiencia que vos tuviste de jugar afuera? Sí, se aprende. Con los años aprendés y te das cuenta que hay cosas que sirven. Por ahí cuando era más chico no era tan consciente de todo, pero hoy uno con la experiencia que tiene te das cuenta que hay cosas que suman y que sirven. Bueno, sacame y despejame otra duda. Porque la idea es hacer un programa informal, tomar un mate, jugar un poco con el dado, con tu historia de vida, con la familia. Nosotros cuando muchas veces los periodistas buscamos algo diferente. Por ejemplo, no tanto en tu caso, porque sos un tipo casado, con hijos, pero el jugador que puede salir un boliche un día libre, que puede tomar un fernet, que puede tomar una cerveza. O sea, eso cuando se habla a ustedes le molesta y nosotros no nos damos cuenta que son un ser humano común y cualquiera a cada uno de nosotros. ¿Se entiende para dónde voy? Sí, sí, sí. ¿Cómo lo tomás eso vos? Molesta. Obviamente que molesta cuando uno tiene su día libre. Obviamente saber manejar las cosas, porque no es un día libre tirar todo lo que hiciste una semana. Creo que eso también hay que ser consciente, pero despejar la cabeza creo que es importantísimo para nosotros. Nosotros vivimos con una presión semanalmente que es muy grande y por ahí te sirve despejar la cabeza. Obviamente cuidándose, sabiendo que tenés que volver a los dos días o al día siguiente a volver a entrenar. Y eso hay que ser consciente que uno es profesional, pero sí, despejar la cabeza sirve. Estoy todo el tiempo con la línea de tiempo, pero cambió también con el paso de los almanaques esto. O sea, todos somos periodistas ahora. Cualquier hincha que te ve, te saca una foto, la sube a Instagram, la sube a Twitter. El capitán de gimnasia está, no sé, trotando con el hijo en la plaza. Y también cambió, cuando vos debutaste no era así hace 15 años. No, no, cambió mucho y creo que cambió para mal. Para mal en el sentido que uno no tiene tanta libertad. Creo que, como decís, vos hoy salís a caminar con tu hijo y por ahí estabas a las 3 de la mañana con una chica paseando en la plaza. Creo que ahí está el problema. Creo que si se usaría bien, sería bueno porque nos dejaría más tranquilos a nosotros. Hoy uno no puede hacer muchas cosas porque sabemos cómo se desvirtúa todo, la mala intención que hay y eso a nosotros nos duele. Creo que nos perjudica mucho, pero bueno, hoy la red social es la primera información para todos. ¿Tenés Twitter? Sí, tengo Twitter. Va, lo maneja la filial, no lo manejo. Lo maneja la filial. Y para ir cerrando lo que es el primer bloque y después vamos a jugar, te veo muy predispuesto, vamos a jugar a todo, vamos a ver si estás preparado. ¿Cómo lo manejas el tema del Twitter? Yo recuerdo, por ejemplo, Trullo se oponía muy mal con el Twitter. Se enojaba, los hijos le mostraban el Twitter, Pedro puteaba, se calentaba, declaraba enojado. ¿Cómo manejas vos eso? No, trato de evitar de leer porque a veces te pones a leer y te enojas. Hay cosas que por ahí te duelen leerlas, pero bueno, como te dije recién, hay cosas que no se pueden evitar. Por eso trato que lo maneje la filial, lo maneje el jefe de prensa de la filial y que yo por ahí sí le diga qué poner o cómo manejarlo. Pero tratar de leer poco porque cosas buenas son a veces, o cuando te pasa algo, o cuando haces un gol, o cuando tenés un buen partido, pero las cosas malas están siendo. Bueno, ha quedado presentado el primer bloque, el Bochilich presentado en Sociedad, también preparado para jugar aquí en Jaquemate. ¿Tiene que cambiar la yerba, Zárate? Un poquito. Un poquito. Le hacemos cambiar la yerba, lo seguimos haciendo amargo. Bueno, preparate porque en el próximo bloque la pegada del Bochilich, esa, con rosca, sin rosca, que es el gol independiente, el gol a Newell's, tiene que estar con la mano. Tenés que estar bien para el dado. ¿Estás preparado? Preparadísimo. Aquí estamos, Damián Zárate seguramente ahora, mi compañero, el otro conductor, va a vender lo que son las redes sociales. Tanto hablábamos de las redes sociales, estamos en Facebook poniendo Jaquemate y también en Twitter, arroba Jaquemate, ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí estamos, disfrutando de unos ricos mates en el Complejo I4, junto a Damián, junto al Bochilich. El agradecimiento para Juan y para toda la gente del Complejo que nos recibe siempre con los brazos abiertos y nos sentimos cada vez más cómodos. Siempre de manera excepcional y adentro del campo de juego. Un día vamos a tener que hacer un partidito. Jaquemate contra el Complejo I4. Y también podemos sumar a todos los invitados cuando completemos 11. Ah, pero vos sos vivís. Hay que esperar que llegue el topo, que venga. El abrazo también, agradecimiento para Guillermo Sanguinetti, que hoy por hoy está dirigiendo en Ecuador. Bueno, estoy tomando el mate yo. Vos vas a agarrar el dado y empezamos a jugar. Lo que sale, sale. ¿Estás preparado vos? Vamos, vamos. Bochilich, primer tiro aquí en Jaquemate. Ay, sabés que no. Familia. Familia. Muchas veces cuando recorremos, ya hemos grabado el primer programa con Nelson Vivas, técnico de estudiantes, y hablábamos mucho de la familia. Vos tenés hijos, tenés una chiquita, después tenés a Matías, de 8 años, y el nene de 3, si no me equivoco. Mezcamente. ¿En qué momento te encontró parado la nena ahora? Veí una foto tuya, por ejemplo, creo que sacaste una selfie, que estás con ella en mano y la tenés de muy chiquita. ¿Te encontró en un momento, a ver cómo decirlo, que ya hay poca paciencia, que ya se ocupa mucho más, por ejemplo, tu señora, o el Bochilich también tiene que dejar el cansancio de lado y seguir? Porque a esta edad que vos ya tenés, Bochilich, es cada vez más difícil ser papá. ¿Cómo te encuentras? No, bien. Siempre la nena que hicimos la parejita, pero bueno, llegó Benjamín, después, al pasado del tiempo, llega la nena, llega Clara, y no, me encuentra bien. Al contrario, siempre con mi señora ayudándola, con los nenes, siempre la misma manera, estar al lado de ella, tratar de ayudarla en lo que puede un padre. Sé que por momentos no me toca estar, por estar entrenando, estar concentrado, pretemporada, y se hace difícil para ella, pero nada, disfrutándola, teniéndole más paciencia que a los otros dos, porque la nena, era lo que decíamos tanto, tener la nena, y la verdad que, que nada, nos fortalece a nosotros como familia, los dos nenes también contentos con ella, la vuelven loca, pero nada, me encuentro en un momento lindo. Y con Matías, que fue justamente el Benjamín, en cuanto a tus hijos, ¿podés retrotraerte? ¿Qué fue esa sensación de ser padre? Bueno, Posti ya lo ha vivido, a mí no me tocó aún. Ya te va a tocar, eh. Pero cuentan que es una sensación diferente, ¿no? Vos venías con un recorrido, futbolista, cada uno en su rubro, pero hablaba Posti de Clara, ¿te acordás? Hace ocho, ¿cómo fue con Matías? Sí, sí, me acuerdo, obviamente me acuerdo, me agarra en España, nace en España, y me agarra en Valencia, yo estaba, íbamos a jugar justo con el Valencia, y no veo el nacimiento de Matías, pero, pero nada, un momento lindo, y difícil a la vez, porque estábamos nosotros solos, había viajado la familia de mi señora, y difícil porque, o sea, cuando nace un hijo tenés toda la familia cerca, y nosotros éramos poquito, pero... Pues es español, tú. Sí, sí, Matías es español. Pero nada, de lo mejor, yo lo tuve, lo vi al día y medio, porque estábamos jugando en Valencia, y cuando volví lo pude ver, me mandaron fotos a las tres y media de la mañana, pero nada, una alegría inmensa, la verdad, nada comparable. No pude estar en el nacimiento, pero, pero nada, uno, uno, el primer hijo, y él lo sabe, que lo mimo mucho, hace reunión mucho, pero nada, es lo más lindo que te pasa. Bochi, hablando de la familia, ¿no? Porque a mí me puede pasar como periodista deportivo, que estamos poco también, porque viajamos junto a ustedes, junto a los jugadores, recorremos el país, para la mujer, para los hijos, para la mamá, para los hermanos. ¿Es difícil tener un jugador de fútbol adentro de la familia? Porque está poco presente, quizás está más con el corazón, con las intenciones, con el celular, con el llamado telefónico, pero en casa, en los cumpleaños, en las fiestas, ¿es muy difícil para la familia tener un jugador de fútbol adentro? Bueno, y no estás nunca, para todas estas cosas que vos decís, siempre, si vos haces una fiesta, haces un cumpleaños, haga lo que haga, siempre haces un fin de semana, y nosotros no podemos compartir esos momentos, y sí, se hace difícil, para la familia se hace difícil, por ahí más acostumbrada mi mujer y mis hijos, que lo vi en día a día, y mi mamá, que es la que más lo sufre, porque soy el más chico de los tres, los tres hermanos, y el más mimado, así que es lo que más la sufre es ella, que estoy muy poco, pero bueno, es la vida que uno eligió, y estamos dispuestos a no estar. Seguramente también ahora tiene la pregunta, pero nombraste a mamá, nombraste a mamá, y no se me tenía que ir de la cabeza. Silvia, mamá Silvia. La platea. Enferma de gimnasia. Fanática, loca. Bueno, yo te voy a contar algo, que me contó un periodista amigo, capaz que lo sabés o mamá no te lo contó. Y puede ser mucho, voy a hacer tantas cosas. Bueno, mamá un día en la platea, hace mucho tiempo, al Bochilich, a Lucas Lich, lo estaban puteando a los 15 minutos del primer tiempo, y le decían, la de tu madre, Elena. Y mamá Silvia, en un momento, se dio vuelta, miró al plateista, y le dijo, ¿sabés que esa soy yo a quien estás puteando? Yo soy la mamá del Bochilich, tranquilo que recién arranca el partido. ¿La sabés esa o no la sabía? No, no la sabía. Sabía muchas más, pero no. ¿Peores a estas? En un momento me puteé a ella también. ¿Cómo es eso? Me ha pasado muchas veces, en inferior y en reserva, que cuando más se escuchaba, ahora en primera no se escucha, pero me he acercado y la hice callar en una cancha. Porque escuché que me dicen, Lucas, ¿qué te pasa? Lucas, es todo mal. No se escucha. ¿Es la enfermedad del fanatismo? Sí, sí. Mi mamá muy fanática y muy fanática de mí también, y los insultos de ella también me vienen. Me quedaba sobre el tema de la madre, y esto que decías, ¿no? ¿Lo aprendió a sobrellevar también con el tiempo? ¿Está más tranquila ahora cuando te juntas? No, 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 está peor. Está peor, pasa día a día y está peor, se preocupa por todo, lee todo y ella cree que todo lo que lee es todo lo que está pasando, y por ahí yo le digo, pregúntamelo a mí, mami, que te voy a decir si estoy bien o estoy mal, si puedo jugar o no, y ella se preocupa por todo, pero no, está cada día peor. Ha pasado de la familia, tiene muchos lados más ese dado, así que vos, Chilich, segundo tiro del capitán de gimnasia. Mirá que salió, mirá quién vino. Eso pasó, eso pasó, porque en la previa dije, si sale hack y mate en el primer bloque, en el segundo para nosotros, ha salido el gran protagonista de este programa, el famoso hack y mate. Segundo programa, para que la audiencia recién se prende con este programa que estamos comenzando, el hack y mate es la base del programa. Estamos tomando mate, pero también lo ponemos en jaque constantemente al invitado, con sorpresas, con historia, pero ahora salió el hack y mate. Uno pregunta y después el entrevistado puede hacer el mate. Veremos usted, está preparado, si quiere, o que el señor Zalato Compostiglione, después usted tiene la revancha, entre comillas. Salió el hack y mate. La pregunta es, Bochi, lo hablamos fuera de cámara. Muchas veces el jugador de fútbol se enoja, se calienta, se fastidia, por momentos tiene ganas de dejar lo que ama, que para vos es el fútbol, por distintas cuestiones del periodismo, de la gente, de los rumores, de las verdades y de las mentiras que tiene todo el ambiente del fútbol. Para vos, jugador de fútbol, que en su momento se haya dicho, se haya mostrado una foto de Lucas Lich con la camiseta de estudiante de pibe, te trajo problema con la gente, te trajo problema con el periodismo, te trajo problema con el ambiente, o hiciste oído solo y dijiste, ya está, yo defiendo la camiseta de estudiante y tienen que saber... De gimnasia. De gimnasia. Que yo por estos colores dejo la vida. ¿Cómo lo tomaste eso? Nada, creo que me preocupó, a lo primero, después lo dejé pasar porque yo sé de que soy hincha, la camiseta que defiendo desde muy chico, y por ahí sí, hablando con mi familia, podía haber sido algo malo que me podía haber pasado, porque el que lo hizo, lo hizo con maldad, mucha maldad hubo y sé quién lo hizo. ¿Sabés quién lo hizo? Sí, sí, sí. ¿Un periodista? No, sé quién levantó esa foto, sé quién mandó esa foto, y lo sé, pero lo dejé pasar porque la gente tiene mucha maldad. No te puedo preguntar el nombre. No lo sé, sé quién es la persona porque es de Berizo y sé quién es. Bien. Y en Berizo se sabe todo. Obvio, es muy chico, por más que no sea chico se sabe todo igual, pero lo dejé pasar, lo dejé pasar porque yo no tengo esa maldad, y sé la camiseta que defiendo, sé lo que significa gimnasia en mi vida y lo que me dio gimnasia. Creo que hoy por hoy tengo mucho problema con la gente de estudiante por lo que defiendo esta camiseta y por lo que defiendo los colores. Así que me preocupó al principio, pero por la tranquilidad mía y de mi familia, eso es lo que me había preocupado. Pero después no, después me di cuenta que no me tenía que meter en ese juego porque era malo, era alguien que quería hacer maldad, alguien que o que te envidia o que no quiere que te vaya bien. Y hay mucha gente de esas, así que lo dejé pasar y nada. Lo he hablado con la barra de gimnasia que me han preguntado y fueron los primeros que me defendieron y fueron los primeros que colgaron una bandera diciendo que yo era hincha de gimnasia. Así que eso me dejó mucho más tranquilo. Y por suerte el problema con la gente de gimnasia no lo he tenido porque se da cuenta de lo que yo defiendo esta camiseta. En esta situación lo hablaste con ellos. ¿Pero también es habitual en el fútbol de la Argentina? La barra está siempre. Y es difícil no tenerla en un club porque sabemos lo que significan todos los clubes. Y hoy como capitán me toca hablar mucho con ellos. Cuando te pasan estas cosas como parece un clásico, son los primeros que están preguntando por qué y uno tiene mucho contacto con ellos. Lo hablé, pero no de mala manera. Ellos vinieron a hablarme de buena manera si ellos querían bancarme como hicieron con la bandera y la verdad que me sirvió a mí para demostrar que el que me estaba haciendo maldad se equivocó y no logró lo que quiso porque quiso lograr algo que no pudo. Bueno, Bochi, esperamos como programa. Vos sos nuestro anfitrión. Queremos que el invitado se sienta cómodo, pero estamos en nuestra obligación periodística de preguntarla. Ahora vos estás tranquilo, ya contestaste, has contestado de manera formidable. Y está el señor Damián Zárate, que se hace canchero con el mate, te quiere ablandar. Y está quien te habla, que me conocés hace muchísimos años. Aquí preparados para el mate. Vos podés tomar el mate y pasar y ser bueno con nosotros. O decir, no, no, ustedes hicieron el jaque, yo hago el mate. Yo voy a hacer el mate, pero déjame cerrar lo otro que por ahí me pasa con mi nene que juega en gimnasia y tiene compañeritos que van a mi casa y que todavía no tienen definido su equipo. Y yo hoy te muestro jugadores de esos chicos y hay muchos jugadores con camiseta de River, de Boca, de estudiantes. Y el día de mañana le puede pasar a ellos. Está bueno lo que estás diciendo, Boca. Y no significa nada. Son chicos y creo que no hay que... No tienen que pasar estas cosas. Vos buscan buscar la maldad, quizás. Es buscar la maldad. Yo si te muestro una foto del cumpleaños de mis hijos, vas a ver a los compañeros con distintas camisetas de club y por ahí uno de ellos está llegando el día de mañana a jugar en gimnasia. Y le puede pasar lo mismo. Perfecto. Excelente, Boca. Y después... Bueno, acá. Zárate, Postilione, Postilione, Zárate. El mate ya está. Está desplazando. Está desplazando. Está desplazando. Está desplazando el mate. Así que la pregunta va a venir más por ese color de camisa. Sí. Si es para... Por el invitado o... Sí. O por algún cambio. ¿En mi vida decimos? Sí. En los colores. No. Bueno. Primero acepto la pregunta del invitado. Me puse azul y blanco primero porque venía un invitado de gimnasia. Es más, lo dije cuando llegué aquí al complejo. Linda camisa, además. Una linda camisa de Destroy, justo. Esteban y Pablito, azul y blanco. Pero no, mi vida no cambió absolutamente nada. Sigo siendo el mismo que nací. Mantengo mis mismos pensamientos y sigo igual que sí. Para quedar bien con el invitado. Para quedar bien con el invitado. Aquí estamos, seguimos haciendo jaque y mate. La entrevista con el Bochilich, con muchas sorpresas, con muchas novedades. Ya contestando el jaque y mate. Si no dispone lo contrario, Sárate, vamos a una pausa. Nos acomodamos. Lo vamos a arreglar el mate. Ya ahora estaba flojito. Arreglamos el mate. Comemos un poco media luna. Lo veo a Miguelito Arena con un poco de hambre. Lo veo a Fachi y a Martincito Cazañas también. Los cámaras. Le van a entrar alguna salada o alguna dulce. Elio tiene hambre también. Elio tiene hambre. Sí. Pero está contento con Elio porque un día dijo viejo lobo de mar. Vamos a contarle. Yo pienso que unos tiradores es el mini. O sea, vos decís que a Martín Cazañas, uno de nuestros productores, si le ponemos tiradores, es el mini Elio Rossi. Yo lo ponés en el panel y está. Bien. Próximo programa tiene que venir con los tiradores. Y el moño. Y el moñito. Lo dijo el bochilich. No lo dijimos nosotros. Pausa y seguimos haciendo esta linda entrevista con un amigo. Con el bochilich, el capitán de gimnasia. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, seguimos transitando lo que es este hack y mate en el día de la fecha. Ya ha pasado la pregunta picante, la complicada, la que incomoda. El bochilich salió a la perfección. Y quien les habla, este humilde servidor más o menos la pudo pilotear. Esperemos que se haya entendido el mensaje, más el mensaje claro de nuestro invitado. Como ves, Zárate... ¿Cómo baja la pila? Una, dos, tres, cuatro... Yo no comí. No vamos a dar nombres. No, no. No vamos a dar nombres. Pero las medialunas de Lecrua, abrazo grande para Hugo, han bajado. Y muy ricas, por cierto, están las medialunas. Impecable. ¿Lo hacemos ejecutar de nuevo con las manos? Vamos con el bochilich. Tercer tiro del Capitán del Lobo. Emoción. El bochilich va a mirar este. Hola papá, te quiero decir que cuando sea grande quiero ser como vos. Y también quiero contarte que estamos muy escuchados de vos. Y te pedimos mucho. Cada vez que yo te llego por la tele, quiero hacer las mismas cosas que hacés vos. Entonces es el mejor papá que hay. Matías. Sí, es duro. Va duro, es lindo. La verdad que, nada, como te dije hoy al principio de la nota, es el mimado de los dos, de mi señora y mío. Y nada, emociona mucho. La verdad que escuchar esas cosas te demuestra el cariño que tienes. Te acompaña, siempre está. La verdad que quiera seguir los pasos míos y tratar de que le salgan las cosas como a uno le salió. Te emociona mucho, la verdad que, nada, me dejás sin palabras, no me lo esperaba. A menos escuchar esas palabras que nunca la había escuchado y nunca por ahí a mí no me las dice. Por ahí soy el que los corrige mucho y el que los reta mucho. Y escuchar estas cosas a uno las hace bien. Y sos boche y como cambió el tema de la tecnología, tal vez pudo haber cambiado también el vínculo padre-hijo. ¿Vos le decís a Matías, a Benjamín, a Clara, te quiero, te amo, te extraño? ¿O sos más a la vieja usanza de no decir esas cosas? Soy medio duro, pero sí, 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 le transmito el amor que tenemos de mi señora y yo con ellos. Benjamín también, Benjamín es terrible, pero a la vez no lo podemos creer lo que es, por lo dulce que es y las cosas que te dice. Y la verdad que también los dos son iguales. Uno trata de mostrar el cariño que le tenemos. Hoy por hoy lo retamos mucho porque hacen mucho lío, pero nada, estas cosas te hacen bien y como padre la verdad que no hay nada más lindo que esto. Dos cosas. Tuve una persona que me contó muchas cosas y quiero que ahora digas la verdad, está frente a la cámara. Compete mucho con Matías, se pelea mucho cuando juega. Le gano a todos. No pierdo nada. ¿A la play y a qué? A todos. No, no lo dejo ganar nada. ¿No se ves? No, no. Que aprenda. Recién terminamos de jugar un partido a la play y bueno, le gané. ¿Y te pone celoso que él diga que Cristiano Ronaldo es mejor que vos? Ah, me mata. Me mata más que diga que Cristiano Ronaldo es mejor que Messi. Me mata. ¿Cómo hay una guerra de Real Madrid-Barcelona? Sí, en casa sí. ¿Cómo es el tema? Y lo que pasa es que él es muy madridista, nació en Madrid y es madridista. Y no lo puedo convencer, no lo puedo convencer. Y demostrarle que el Barcelona es mucho más equipo. Uno lo que le quiere es demostrar que el Barcelona es más equipo y el Real Madrid es mucha individualidad. Y no lo entiende. No, nene creo que ningún nene hoy lo entiende de esa manera y todos están con Cristiano Ronaldo, pero... Pero sí, me vuelve loco. El pelo, en algún momento, cuando o no, Dami, se mira a Matías al espejo y dice... Y hace las caras de Cristiano Ronaldo. Criberman, ¿viste cómo la publicidad? Sí, se quiere pelear. ¿Qué pasa por adentro? No, lo pasa y le digo, el pelo de él no es como el mío. Es duro el pelo, no se puede ver. Y él quiere meterle a lo Cristiano. Se viste de Cristiano, hace todo. Son las cosas que tienen, por ejemplo, los nenes, que quizá con Benjamín te va a pasar. Capaz que Benjamín se va para otro lado, le puede gustar el básquet, le puede gustar otro deporte, le puede gustar el arte, puede ir por otro lado. Pero yo, por ejemplo, que soy papá, me pasan cosas parecidas. ¿Por qué? Miran mucho fútbol, tienen mucha play, hay mucha tablet, hay mucho celular, y son consumidores de fútbol constante. Y muchas veces se me han reflejado jugadores, pero lo bueno que Matías en este mensaje dice que lo quiere a Cristiano Ronaldo, como decís vos, pero que vos sos el mejor de todos, que te quiere copiar adentro de la cancha, bolche. Está loco, ¿no? Lo va a ir mal. No, la verdad que sí, está loco, pero... ¿Juega? Sí, juega, cuando tiene ganas. Y son cosas que por ahí uno le hace, le recalco, pero tampoco lo quiero volver loco porque es chico. Pero, como decís vos, por ahí el día de mañana no quiere jugar más al fútbol y no le voy a decir nada, que elija lo que él quiera. Yo no me voy a poner en la carrera de él o lo que él sueña cuando sea grande. Obviamente que cuando sos chiquito soñás jugar al fútbol, más él que ya vive con la pelota todo el día y mirando el fútbol todo el día, la que sale perjudicada hoy por hoy es mi señora, porque Benja también ya empezó a jugar al fútbol y vive al fútbol, así que está todo el día en la tele de fútbol o dibujito y la que pierde es ella. Pero nada, en lo personal con Matías, trato de explicarle algunas cosas, pero nunca me da la razón, así que prefiere mirar los videos de Ronaldo que yo le explique algo. Ya vamos a esperar que salga una de las caras del cubo para recorrer un poco la historia futbolística del Bochilic, el capitán de gimnasia. Las dos caras que tenían que salir, emoción, jaque mate, ya salieron, pero me muero de ganas de consultarle y cómo vincula su carrera con el hijo y si te consulta cuando jugaste contra el Bayern Múnich, porque los jugadores que él hoy admira fueron rivales y compañeros tuyos. Él hoy por hoy toma más conciencia de lo que yo por ahí pude hacer en mi carrera y se sorprende cuando yo le cuento, le muestro, creo que ayer fue que le mostré un video que yo me muere un partido que jugamos con el Real Madrid, otro con el Benfica y le mostraba a los jugadores que me habían enfrentado y me miraba como diciendo no puede ser si estás al lado mío y la verdad esas cosas a uno trata de mostrarle, pero bueno, todavía es chico para darse cuenta de lo que el padre pudo y logró, así que eso creo que a medida del tiempo se va a dar cuenta. Nosotros sabemos a quién te enfrentaste, con quién jugaste, pero quizá el televidente que está viendo jaque mate no sabe tanto los que estuviste enfrente. Recién marcaste Benfica, Real Madrid, Damiante decía Bayern Múnich, dame un top ten si querés, ocho, nueve, diez jugadores que estuviste enfrente cuando estuviste en Getafe. Por ejemplo, Riveri, Robben, Messi, Postiglione, ah no. No tuve el orgullo de enfrentarlo todavía. Perfecto, yo me enfrenté con tu hermano. ¿Con Cristiano o qué tú? Con Cristiano no, sé que estaba en el equipo pero no estuve en el banco en el partido. Pero sí, con muchos jugadores, he enfrentado al Sevilla, de Dani Alves y Jesús Nava, Canuté, Luis Fabiano, Beckham, Ronaldo, Ronaldinho, muchos jugadores. El equipo que te enfrentabas, había estrellas, te enfrentaban en el español y tenías a Tamudo, de la Peña. Partidos que te enfrentaba equipos que te tocaban, había jugadores, el Kun, Forlán. Creo que si te ponés a contar jugadores, no parás. Tuve la suerte de jugar la UEFA con Getafe y me ha tocado el Tottenham, donde estaba Roy Keane. Jugadores que te ha enfrentado, Nuno Gómez en la Menfica, muchos jugadores que por ahí yo hoy le cuento a mi Nelly, no saben quién son. El otro día me sorprendí y le digo, mirá, Alessandro vuelve arriba y me pregunta quién es Alessandro. Bueno, ¿seguimos jugando? Señor Bochilich, a tirar. Historia. Bueno, ha salido del lado del cubo historia. Cada jugador de fútbol tiene su historia, arrancó de pibito, arrancó con una pelota, contabas lo de tu hijo, que constantemente está con la pelota, Matías, Benjamín. Arrancaste en un club de La Plata, Unión y Fuerza, que ahora es Rivadavia, si no me equivoco, que ha jugado en la Liga Masterplatense. Con Lito Musawac, lo conozco mucho a Lito, ha descubierto muy buenos jugadores en su momento. ¿Cómo arrancaste a jugar a la pelota, Bochilich? ¿Con algún pensamiento? Vos cuando te ibas a dormir, cuando hablabas con la familia, ¿pensabas que esta historia del Bochilich iba a terminar como terminó? Porque cuando uno, cuando es pibito, piensa cosas. Bueno, nunca se te cruzó por la cabeza todo lo que lograste. No, que se te cruce por la cabeza no. Bueno, sí soñaba en llegar a ser un jugador de fútbol profesional, pero no como lo que sucedió. Empecé de muy chiquito, tenía 5 años y empecé porque mi hermano Pablo jugaba en ese equipo. Y creo que me acuerdo hoy que a los 5 años yo ya jugaba con la categoría 79, porque a mi edad no había todavía categoría. Y nada, siempre en equipo de La Plata y después se termina transformando en Tolozano y Rivadavia. Y mucho viaje, mucho viaje porque tenía que ir de Berisso hasta La Plata todos los días. Pero uno lo empieza con diversión como tiene que ser. Hoy lo que el primero le digo a Andén es divertite. No piense en lo que puede pasar después porque el fútbol es muy largo, es un embudo que muy poco tiene la suerte de llegar. Así que uno lo tomó como diversión y después, bueno, cuando fue creciendo se dio cuenta que era el futuro mío. Ya que salió historia, preguntarle... No me toques tanto porque te ponés mimoso y se puede complicar el aire, por eso te digo. Voy a salir un segundo del comienzo de la génesis futbolística de Bochy. Y cada 3 o 4 palabras dice Berisso, hablábamos. En el perfil decíamos bericense de ley. ¿Por qué tanto apego a la ciudad natal? Le pasa un poco a tu hijo mayor, ¿no? Que es madrilista, nació ahí y a vos te pasa algo similar. Así que desde ese lugar no podés correrlo. ¿Qué tiene Berisso diferente a otras ciudades? El vecino, el mismo panadero de toda la vida. Todo, todo. Creo que hoy hablás con cualquier persona de Berisso y a Berisso no se lo toquen. Para nosotros Berisso es vivir en un lugar tranquilo. Que somos 100.000 habitantes y como dijimos hoy al principio de la nota que nos conocemos todos. Y yo vivo en un barrio donde viví toda mi vida. A una cuadra donde vivía con mi mamá. A una cuadra mi señor donde vivía con la mamá de ella. Hoy vivo en la casa de mi abuela. El chino vive atrás de mi casa. El que vive en Berisso nunca se va a querer ir en Berisso. Cuando volví a jugar a Racing seguí en el mismo lugar. Y creo que uno cuando está cómodo y conoce la gente que lo rodea está mucho más tranquilo para vivir. Y ver a mi hijo que puede salir a la puerta de mi casa a jugar y yo quedarme dentro de mi casa. Eso me da mucha más tranquilidad. Me llama la atención del tema de Berisso que te pregunta Damian y que está en nuestro perfil de programa. Porque vos marcás que el bericense es muy apegado a su Berisso. ¿Por qué nunca Estrella? ¿Por qué nunca Villa San Carlos? Lo hizo tu hermano Pablo Lich, el hermano de Lucas. También es conocido, jugó en Cambaceres, en Villa San Carlos, en Estrella de Berisso. ¿Por qué nunca vos, Gocci? Y la pregunta va. ¿Lo soñás en esta historia que quizá puedas terminar jugando en algún club así, de Liga o de Primera Metropolitana? ¿O tu pensamiento es gimnasia y nada más? Esto de la historia de lo que es Berisso. No, nunca jugué en un equipo de Berisso porque como te explicaba, muy chico mi hermano ya jugaba en el equipo de La Plata y después ya a los 11 años me fui a gimnasia. No pienso. Por ahí me decías hace 2, 3 años en terminar jugando en la Villa y te decía que sí. Hoy por ahí ya con la edad que tengo lo pienso distinto. Volví a gimnasia para retirarme con la camiseta de gimnasia y siempre lo dije. Si tengo que ir a algún equipo y estoy bien, no tengo problema. Pero cuando termino con gimnasia creo que si tienes que... En el momento en que me toque terminar es porque ya no voy a poder seguir jugando y significa que tampoco voy a poder ir a la Villa porque no quiero ir a un lugar que no esté bien físicamente. Porque le das importancia al barrio, a Berisso, a la familia, a tu vieja. ¿Sufriste más ese viaje a Israel? Que fue menos de un mes, lo charlábamos un poco fuera de aire. ¿Sabés qué? A nosotros se nos había un poco perdido de tu historia porque fue tan efímero, fue tan corto que fuiste a Israel y volviste y no jugaste, pero la pasaste mal. O sea, fue un mes que duró 4 años para vos. Sí, sí, fue menos de un mes que para mí fue una eternidad. Ya cuando viajé, ya viajé dudando y viajé por decisión propia, nadie me obligó. Viajé a un lugar que me terminaron mintiendo. Fui a un lugar que iba un equipo de primera, que era Netanya, Maccabi Netanya, y termino yendo a un equipo de segunda a 8 kilómetros del Líbano. Y no podía hablar por teléfono. Llegué al lugar y no me dijeron que no tenía chance de hablar por teléfono, me tenían que llevar a una facultad a hablar por teléfono. Pude llamar a mi señora, en ese entonces era mi novia, y decirle que estaba mal, que me quería volver, que se queden tranquilos, que no pasaba nada, pero que me iba a volver porque me habían mentido. Había 4 argentinos más en el equipo, que a 2 le habían hecho lo mismo que a mí. Yo por suerte nunca había firmado nada, ningún contrato, ningún precontrato, y me pude tomar la decisión de volverme, pero bueno, costó algunos días para volverme. Compraban los diarios y en los diarios salían, donde estaba ubicado, en una zona de guerra, y la verdad que sí. Bombas, ametralladoras, helicópteros. Y yo llegaba al vestuario y los compañeros se sacaban la ropa del ejército. Pero la gente está acostumbrada a eso, viven así, ibas a un shopping o a donde ibas, estaban todos con su arma. Sí, Damián Zárate. ¿Tiene alguna más? Yo le diría al Bochi Lich que haga un tirito más. Un tirito más. Que haga un tirito más. A modo de cierre de tercer bloque. Tenemos armado el programa, hay mucho más jaquimate, pero quizá la pegada del Bochi puede tirar una anécdota, puede tirar otro lado, así que... ¿Tiramos? Y dale uno más, a ver. El efecto Lich, métele. Esa es la que tenía que salir. ¿Cuál es acá? El anécdoto. Pero, olvídate. Voy a proponerte dos cosas. Yo te voy a contar una anécdota y vos la vas a extender, que me la ha contado alguien conocido de los dos. Y quizá Damián después te pregunte o a vos se te ocurra alguna anécdota graciosa, que te preocupe, que no se sepa o que puedas refrescarla a todos los televidentes. ¿Es verdad que tuviste un viaje de placer con un amigo? Que iban a ir a dos lugares y cuando llegaste a uno no pudiste ir porque no tenías un transporte. ¿Qué pasó cuando con el chino Benítez el Bochi Lich llegó y dijo, bueno, vamos a viajar, a disfrutar de la vida? ¿Qué fue lo que pasó, Bochi? El que se le hizo cortar las vacaciones fue a mi nene. Ya volvimos papi y me dijo, bueno, volvimos al aeropuerto. ¿Qué pasó, Bochi? No, íbamos en familia y no íbamos a Estados Unidos y después íbamos a México. Y cuando llegamos al aeropuerto, pasa el chino, bien, hace los papeles, pasa mi señora, mi nene, bien. Y cuando entrego yo el pasaporte me dicen, no, vos no podés viajar. Y yo viajaba con el pasaporte europeo. Y mi nene también tenía el pasaporte europeo, nada más que mi nene lo tenía el nuevo y yo el viejo. Y me decían que no iba a poder entrar con el pasaporte de eso porque no tenía la visa. Yo la visa no la había hecho, tramitado porque tenía el pasaporte italiano. Y no me dejaron viajar. Tuvimos que volvernos a casa, cambiar el viaje y después sí, volvernos a otro destino. No fuimos a México. ¿Calentura o calentura? Sí, calentura porque me habían dicho, yo había, no, no es que fui sin saber. No fue una exigencia. Claro, fui diciéndome, hace este papel, este papel y no, hay problema. Y cuando fui me dijeron que no, que no podía viajar. Volvimos en el auto y mi nene me dijo, ya volvimos de la vaca, sí, le digo, ¿no te gustó? Sí, me gustó, me dijo. Bueno, es barba. Más joven. Era muy chiquito el nene. Y después, bueno, al otro día lo pudimos solucionar y viajamos para México y después nos encontramos con el chino en México. Esta creo que no se conocía, esta anécdota con el chino Benítez. Entonces, ahora, también en la previa le consultábamos sobre la selección, que fue convocado por Maradona y que por una lesión inoportuna, le digo lesión, pero se te metió barro en la rodilla, una cosa insólita. ¿Cómo fue hablar por teléfono con Diego? Sí, fue una lesión, sí, la verdad que increíble, porque fue una infección nada más en la rodilla, pero no... Fue un corte en la rodilla que se infectó y en ningún momento me pasó de romper nada en la rodilla. Pero bueno, tuve mucho día internado y un día internado lo quise llamar para agradecerle de la convocatoria y cuando me atiende, me atiende el profe y me lo pasa, que estaba al lado de mí y me dice, pero ahí te lo paso al lado, yo por teléfono no podía creer. Eh, bochi, ¿cómo te digas? Sí, sí, no, Luca me dice, quédate tranquilo, dice, recuperate bien, ya verá otra oportunidad. Yo sabía por dentro que otra oportunidad no iba a haber porque estas oportunidades no se dan. Pero bueno, sí, quedé en la puerta, esto era antes del Mundial, que no tenía lateral por izquierda a la selección y lo estaba buscando y bueno, por un corte en la rodilla me dejó afuera. Cuando también estuvimos en el último clásico y el jugador de gimnasia y el de estudiantes tuvo que hacer un mea culpa, después lo de Mar del Plata, vos te hizo un clic en la cabeza después de lo que sucedió, es decir, se andaron en el vestuario, se miraron a la cara, al otro día le hicieron los diarios, escucharon la radio. Che, ¿qué hicimos? Como protagonistas, como tipos que lo que menos tienen que generar es la violencia, en tu caso, con la familia o con tus compañeros. ¿Dijiste? Sí, la verdad es, ni bien terminó el partido, ya en el micro volviendo, dijimos qué locura lo que hicimos y ya en el mismo momento en el micro hablando por teléfono con los chicos de estudiantes, que los dos estábamos de acuerdo, que habíamos hecho una locura, que se fue todo en las manos, que ves si a tu compañero le están pegando, uno reacciona y trata de defenderlo y se fue generando algo que fue una locura. A mí lo personal me cambió un poco la manera de hacer yo dentro de la cancha, hoy estoy mucho más tranquilo que antes y trato de calmar las cosas, traté de calmar en el momento del clásico y por ahí mucho me echaron la culpa a mí que yo había comenzado todo, pero yo fui a hablarle a un jugador, o por ahí sí fui de mala manera, pero que había pegado una tremenda patada, pero nada más, era eso y... Cuando pegó la patada casi iba. Y era eso y nada más, porque obviamente que uno no iba a pelear, si nosotros estamos para jugar al fútbol, y se lo dije con la persona que me pasó que hemos hablado por teléfono, que yo no soy ni boxeador ni nada, soy para jugar al fútbol, podemos tener discusión y nada más, pero sí creo que después de eso hicimos un mega culpa, estuve antes del clásico con la gata en la municipalidad y hablándolo más bien y diciendo la locura que habíamos cometido y que nada, quedó una anécdota, una mala anécdota, pero quedó una anécdota. Bucci. Se terminó la amistad ahora, porque... No, no, con lo que dice... Mirá, mirá cómo estoy, el hongo, me paro, no sé qué... Se terminó la amistad ahora de la charla, de la historia del clásico en Mar del Plata, porque se viene el cuarto bloque... Perdí conmigo allá, la gente vio que perdí conmigo. Te limpió como un ajo, pateó en el primero. Perdí con un marcador de punta, no pudo perder con otro marcador de punta, aunque, te quiero contar a la gente, se me diera enganche, tiraba caño de pibito, pero bueno. Se viene el cuarto bloque, no nos vamos a poner pantalón corto, no nos vamos a poner botines, vamos a acomodar... A mí no me avisaron que había que patear, pero bueno, traje... Sí, mirá los pepes míos, son un poquito más caros que los tuyos, me parece. Lo que te quiero decir, vamos a patear. Te quiero chicañar, a ver qué onda. No, sí, son baratos, el viaje es caro. Vamos a acomodar la pelota en el cuarto bloque, vamos a jugar un rato y hacemos el cierre del programa, ¿les parece? Perfecto, dale. Haki Mate sigue, último bloque, venimos, seguimos jugando, nos seguimos divirtiendo en el último bloque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuarto bloque. La hora del fulbito, del disparo al arco. Antes que Damián maneje el bloque, sea el gran relator de este partido, no te hagas el canchero, no patees como patea los penales, porque yo te surto. Así nomás. Me vas a ver chiquitito, pero soy... Primero los grandes van. Primero los grandes, entonces... Perfecto, vas vos. Arranco de dar, obviamente. Mirá lo que tenemos en juego. Impresionante, Bochi, ¿qué tomamos hoy? Taki Mate, le agradecemos a los amigos de Cozzoli. Mirá, mirá lo que se te mate. Lindo Matecito, ¿eh? Ese me lo llevo yo a casa hoy, sí. No, no, no. Lo voy a ganar yo. Mirá, los amigos de Posta Azul. Y voy a ir a comer con Julieta, con mi señora, ir a Posta Azul. Esto me lo llevo todo yo. Muy bien. El que gana se lleva esto, Bochi. Te incentivamos un poco más. Agárralo vos, tenlo vos. Agárralo. Ya está. Lo agarró. Perfecto. Muy bien. Bueno. Está bien. A ver, perdí con Vivas. Insisto, marcador de punta derecho. Ahora puedo perder con un marcador de punta izquierda. Bueno, ¿quién arranca entonces? Arranca... Los más grandes, por la edad. Arranca Posta y... ¿Hacemos uno y uno? Ya perdiste en el comienzo con el Sondavir de Vivas. Sí. Vamos. Estoy nervioso. Dale. La vas a... No, es que sea en el momento. Entonces, según como tire vos, tiro yo. Bueno, voy yo primero. A ver cómo mira. A ver, a ver. Uno, dos, tres. ¿Le tenés confianza? ¿Le tenés confianza? ¿Vale con la uña? Viste que la pica. Como pateaba Rubén Paz en Racing. A ver. Le pega con la uña. Hago una pausa. Respiro. Y va. Mirá cómo te hago, Rafa. Mirá cómo te hago. Fetejó de lío. Me lo como de un pancho ve a este. Fetejó de lío. Bueno, a ver, va a ir el Bochi. Como contra Ustari, que después lo tuviste. Le metiste el gol. No, pero le pegué en el travesaño ahí. No, no. La metiste por arriba del travesaño. La metiste en la cancha de Independiente. Y después jugaste en Getafe con él. Va ahí el Bochi. Como en España. Como con la capitanía en gimnasia. Le pegó. Cerquita. Está ganando Posti. ¿Cómo lo ves, Bochi? ¿Te quedan dos? Ya me ganó. Ya está. Ah, te estás... Si perdés, no te dije lo que tenés que hacer. Ah, ahora me la tirás. No, y pará. Y ya agarró los... Decíselo. Ya agarró los relegados. Contáselo. Si pierde... Pero pará, pará, pará. Si pierde el Bochi, gana la gente. Perfecto. Le decimos ese título nada más. Si pierde el Bochi, gana la gente. Así que... Si la mete ahora, te he obligado las dos. Así que le va a meter. Tenés una calentura que vos la hacés. Va a ir Posti por el segundo, defendiendo al programa. Haki Mate, le pegó... Travesaño, dos de dos metros, Posti. Vivas, volvé a la revancha. Como por Nivaldo. Cierra, perdí. ¿Cierras? Sí, pero te voy a dejar patear la tercera, sí. A ver, va a ir el Bochi como en los cuartos, en la UEFA, contra el Bayern Múnich. Se terminó. ¿No entró? ¿No rozó? ¿Seguro? El review, arriba, en el Ojo del Con. Gané, gané. Pero voy a meter yo el tercero y que termine 3 a 1. Gané, ¿eh? A ver, va a ir Posti. Para meter pleno total, el tercero... Bueno, volví a la realidad. Este soy yo. Bocchi. Yo me morí que perdí. Le pateó, le robó el arco. Ni siquiera la embocó. Ahí va el Bocchi, le pegó al ángulo. Al ángulo. Dos a cero. Mirá, mirá cómo hago. Mirá estos colores, ¿eh? Postilione 2, lead cero. Igual, pará, pará. Quédate acá. ¿De la mano? Bien jugado. Ah, a ver, pará, pará, pará. Bien jugado. Muy bien. Es la idea del programa. El regalo, Bocchi, te lo vamos a dar igual. Bueno, gracias. Pero... Ganaron los televidentes. Perfecto, me parece muy bien. Y a través de las redes sociales, que arrancamos el programa de esta manera, van a tener algo tuyo. Una remera. Lo que sea, no hay problema. Pantaloncito, lo que vos quieras. No, no hay problema. Sí, pero puede ser de gimnasia o cuando... ¿Te quedó algo de Israel, de ese viaje a una remera, algo o nada? No, no, nada, nada. De Getafe sí. Sí, de Getafe sí. Por ejemplo, te contamos. En el programa con Nelson, que lo vieron ya los televidentes, nuestro primer programa de Haki Mate, cuando me ganó, le dimos los regalos y cuando le dijimos, te proponemos que nos mandes algo. Nelson Vivas nos manda la camiseta del Inter de Italia, por ejemplo. Entonces, el Bocchi, lo que sea, cuando quieras, viene la prendita y los televidentes, como dijo, no son los que ganan. ¿Estás caliente? ¿Estás enojado? Decime vos. No, pateaste con esa pelota que es mucho más fácil que la otra, pero... ¿Viste el tercer tiro mío? No, le derraste el arco, impresentable. Yo me tiré a morir que perdí. Increíble. Te sentiste cómodo, disfrutaste. Muy bien, muy lindo. La idea es pasar este momento, Boche, que recordamos tu carrera, que hablemos de la historia, que hablemos de tu familia, que te emociones un poco con tus hijos. Y esta es la idea de Haki Mate. Lo mejor para vos, el agradecimiento, la buena onda que le pusiste. La pasamos genial. La pasamos genial. El mate, ¿cuántos puntos? Tres. Tres. A mejorar, Andriana, en un diario. A mejorar. Ah, abajo. A mejorar. A mejorar. Tres sobre diez o tres sobre cinco? Sobre cinco, olvidate. Ah, por eso. Bien. Bien, 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 bien. Te termina queriendo. Así que, te agradezco mucho, Damián, la producción, por haber venido, por haberte entregado y por haber contestado... Todo. Todo y sin cassette. Eso es lo importante de este programa, Boche. Así que, saludos a la familia y muchas gracias por venir. Muchas gracias, la invitación. ¿Algún día venís a un partido de fútbol cinco? Cuando sea. Ahora voy a casa y juegan nena a la play. Escucha. Tengo que ganar porque tengo una talentura. Traete a Pablo, traete al chino. Pablo no se puede mover. Esteban. Y yo con Zárate, con Fachi, con Elio Rossi, lo pongo a Miguelito Arena en el arco y apunten y que sea lo que Dios quiera. Cuando quiera. Aquí estamos, Zárate. Impresionante. La hemos pasado bárbaro. Cada vez mejor. Boche, gracias por venir. Y hasta aquí llegamos. Haki Mate, versión 2016. Nuestro segundo programa. Nos veremos el próximo programa. Hablaremos mucho de fútbol. Hablaremos de historia. Hablaremos de vida. Esto es Haki Mate 2016. Chau. El abrazo de siempre. La vida no es un ajedrez. De a dos se juega esta vez. Maldita sea lo individual. En Jaquemate vos estás. Maldita sea lo individual.